¿Qué onda? Pues hoy toca reto de Halo 5 y también déjenme avisarles que en este video también voy a dar un pack de platino, así es, se lo pueden ganar viendo este gameplay y cómo se lo pueden ganar. Pues en el anterior había puesto que tenían que ver una palabra, iba a aparecer en el gameplay así muy random y la tenían que ver cuál era. Pues en este va a ser que van a aparecer ahora letras, tienen que juntar esas letras y formar la palabra para poder conseguir este pack. El primero que lo deje en los comentarios se va a ganar este pack, así que mucha suerte. Y bueno, pues el reto de este video consiste en comprar un pack de oro y todo lo que nos salga es lo que solamente vamos a utilizar durante la partida. Por ejemplo, aquí ya me salió el sobrescudo, rifle de as, la garra de berserker, la garra de los perdidos, rifle de precisión, puño cerrado, mungus, bosque y pues varias cosillas por ahí. Y entonces solamente vamos a utilizar estas armas, déjeme tomarle una foto con mi celular para que mientras vaya jugando me acuerde de cuáles son porque pues sinceramente no tengo muy buena memoria. Son muchas armas, muchos ítems que no quiero recordarme fácilmente, pero pues ahí están todos y vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, pues vamos a ver si podemos utilizar todas las armas porque vi que salió una de suministros nivel 9, a veces me cuesta llegar a nivel 9 sinceramente, espero poder lograrlo. También salió por ahí un tanquecito, vi que salió un escorpión bosque o urbano si no mal recuerdo. Bueno, ya veremos ahí en las imágenes, ya me acordaré cuáles son, ustedes díganme también qué onda. Y bueno, pues empecemos este reto. Vamos a matar a estos pequeños, pequeños, bueno pues muy tan pequeños, ¿verdad? Malditos elites desgraciados, son un duro enemigo, siempre han sido un duro enemigo especialmente en Halo 1 cuando le ponías en legendario. Y vaya que tenías que desgastarlos y simplemente si no los desgastabas muy bien se volvían a regenerar instantáneamente y vaya que era una gastrosidad matarlos. Entonces, sí, yo creo que para mí los elites más difíciles de matar por los de Halo 1 en legendario, sinceramente. Uh, bien, pues ya limpiamos esto, yo no hice prácticamente nada. Y no, todavía no puedo comprar, no seas wey, Versace, no seas wey. Lo puedes comprar todavía, vamos a esperarnos aquí para ver qué podemos comprar. Según yo podemos comprar el, ¿cómo se llama? La ball shot, creo que es de nivel 2. Déjame checar, vamos a ver. De esas me acuerdo, no necesito ver el celular, de esas es la que más me acuerdo. Sí, puedo comprar puño cerrado, esa estaba en la que teníamos que comprar. Y, pues sí me alcanza, tengo nivel 2 y vamos a quitar el rifle de plasma. Pistola de plasma, pistola de plasma, perdón. Vamos a ver qué tal nos va, vamos corriendo. Ya sé deslizarme, súper genial, acá viene por zoom, por zoom, coletas. Y vamos a capturar el centro con mis colegas. Que ya hay varios, eh, ya vi por ahí enemigos. Vamos, eh, no escapes, pillo, no escapes. Vamos a subirnos por aquí, rápidamente, no podemos matar a nadie. Vamos a matar a este que está aquí. Ándale, esta arma está chidita, eh, o sea, tiene seguimiento. Se tarda en matar, pero, o sea, te puedes esconder, das el disparo y pues del arma lo persigue, ¿no? Tiene un poquito de seguimiento, está buena esta arma. Y hacemos una asistencia ayudándonos a los compañeros. Este, no le hago nada porque me va a madrear, chijote, malvado. No, 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 no te hago nada con mi pistolita. Eso no se ha dicho muy bien, jejeje. Pero vamos, vamos bien, eh, no me han matado. Por lo regular, cuando juego Warzone, no sé muy bueno, Warzone me dan en mi torre. En mi torre. Es mi mouser automáticamente cada vez que llego a un lugar de pelea. Pero vamos muy bien. Uh, aquí dos. ¡Eh, se le apagó el control, se le apagó el control! Y, jejeje, se vieron que se quedó ahí todo parado, güey. Fue mi kill, güey, fue mi kill. Yo creo que mi kill lo de fácil es móvil. Yo no aguanta, güey, no mames. El kill me está presionando, güey. Tiene un Riatsu muy pinche. Puzón, puzón. Para los que no conozcan qué es Riatsu, es un Riatsu. Riatsu es un poder de Bleach, un alimento. Es muy bueno. También veanlo. Es tipo de peleas con espadas. Está bastante entretenido. Si les gusta Dragon Ball, posiblemente también les guste Bleach. Porque hay unas peleas que están muy chidas. Y también hay cosas muy graciosas de esa manera. Yo se los recomiendo. Muy bueno. Güey, ya. Muy bien con esta. Uh, 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 uh. No. ¿Será que voy a morir por primera vez? ¡No! La vuelta y doble. ¡Corro ya! Güey. Estoy a un pellizco, a un pellizco de morirme. Estaba un pellizco. ¡Quito de morirme, güey! Ahí está. No, esta arma me trajo suerte, eh. No he tenido que cambiar. Yo pensé que iba a tener que estar comprando varias de estas. Pero, no. Vamos muy bien con esta arma. Nos trajo buena suerte. Traigo mi pistolita de plasma. Pues sé que le había cambiado mi pistolita de plasma. ¡Qué bestia! No sé que traía la Magdum y esta. Bueno, pues ya se me acabó la munición. Vamos a ver qué podemos comprar. Déjenme revisar en mi celular. ¿Qué arma es la que tengo que comprar? Porque no me acuerdo. Según yo, ¿era un mungus? No. ¿Sí era un mungus? ¿Por qué era un mungus? ¿Para el de bosque? ¡No! Mentira. No era mungus. Era gungus. Esos que traen los cañones de mano, ¿verdad? Sí. Sí. Sí era el otro. Pinche verse. Yo ya gasté. Esto es un suministro. Lo verse. Sí, es cierto. A ver. Vamos a buscar. Y déjenme buscar esto. Ay, güey. ¿Dónde era? Vamos a comprar otra de estas porque, pues, ya no creo que me alcance para algún gungus de bosque. Sí, verse clavoso. Bueno, pero por lo menos estoy utilizando esta, ¿no? Aún seguimos con el reto. Todo bien. Vamos a intentar llegar al centro por aquí. Y... ¡Ah! ¡Fuerza! ¿Te acuerdas de cómo se hace esto? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, verse! ¡Corre, corre! ¡Que se acaba! ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Ah! ¡Cada dos segundos, güey! ¡Uy! Sí llegué. ¡Uy! ¡Uy! Es algo arriesgado, pero muy efectivo, ya que llegué muy rápido a la base en la posición alta. No tuve que subir escaleras, ni la rampita, ni nada por el estilo. ¿Qué se hizo? Verse, súper rápido. Flash, flash, flash. ¿Qué me estabas molestando? ¿Tú qué estabas molestando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te me pones! ¡Te me pones! ¡Vale! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ah! ¿Quién fue el collón? Estabas primero ahí disparándome bien, nena, ¿no? ¡Se te abrió! ¡Se te abrió! ¡Contra Verse! Ok. Ok, enemigos. Toma, toma, toma. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Y! ¡Y! ¡Y se aferró ese güey! ¡Esa aferró! ¡Lo escondí y después sale! Agarradome todo distraído el maldito. Ok, ahora sí vamos a agarrar el Gungus Bosque. Ok, ya. Me acuerdo que era este. A ver si vamos bien. Vamos muy bien con el reto. Ya son dos armas diferentes que sacan. Bueno, dos ítems diferentes del paquete de oro que nos salió. Acuérdense. Ahí llevamos la Ball Shot. ¿Qué se llama así? Se acerca una amenaza. Bueno, la pistola esa que sí, que tiene seguimiento. Esa es la placa. De hecho era de rareza verde y este que es de rareza azulito. ¿Es azulito? Sí, sí era azulito. Ya vamos. No soy muy bueno con eso, debo admitirlo. Prefiero un Warthog. Es más fácil de manejar y más fácil de atropellar. En este siento que atropello los esparta ni me mueven. Ahí fallo. Vaya muy bien, Berserk, ya sabes. Ahí. Ahí. ¿Qué con el arbolito? Uh, uh, uh. Ah, me está dando conflicto. No manches. Ya, ya, ya. Aguanta, 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 aguanta. Uh, 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 uh. Casi, güey. Casi, 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 casi. De reversa. Y vamos de nuevo a buscar estos esparta rojitos. Ah, nada más hice daño. Era para que se muriera, güey. A mí me disparan, así me muero, güey. Tómale. No se murió. Ven, ven por qué les digo que soy bien malo, güey. O sea, lo atropellé y no se murió. Y ahora me sigo en Waz. No, no, no. Waz, no. No, este güey se va a aferrar. Los Waz son bien aferrados. Los que utilizan Waz son súper aferrados, güey. O sea, no me va a dejar, no me va a dejar. Súper aferrado, sí, a fuerza. ¡Oh! ¿Cómo mamas? ¿Qué más podemos comprar? Un Warhawk. No, creo que no me pidió comprar un Warhawk. ¿Sí? No, déjeme ver qué tengo que comprar. No me alcanza. Tenía yo que comprar un Sniper, pero todavía no me alcanza para eso. Déjeme checar mi imagen rápidamente, porque si no, me hago bolas. Ándale, este, el aguijón este. ¿Cómo se llamaba? El de los perdidos de no sé qué. Y nos llevamos un rifle de batallita. Ahí está, ya lo tenemos. Lo único que me acuerdo, sinceramente, casi ni leo los nombres de las armas. Nada más veo la rareza. Digo, ah, es la rareza. Un chingo a su madre. Era este y ya. Así que, pues, vamos a utilizarlo. Por lo regular, casi no mato con este. Me va mejor con... Bueno, sí. Sí, es buena esta almacén. Sí. Es buena, nada más que yo no la sé usar. El gelo 3 se la usaba muy, muy bien. Casi no la uso, se me olvida. Realmente pierdes práctica. Ahí está, perfecto. Ya vamos. ¡Uno! ¿Qué haces, Hunter? No te voy a molestar. No te voy a molestar, Hunter, Cirillo. No, 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 no. Yo solo mato a Spartan. No a Hunter, ahorita. Uh, uh, uh. ¡Vuela, vuela! Sí, güey. Ese paso de... De turbo, güey. Ah, mira, ahí vas, ahí vas. Ya, me dio a molestar, me dio a molestar. Oye, se acabó muy rápido la munición. Ya, no más tengo tres balas. Tres aguijones. Tres aguijones tengo. Yo creo que disparo los tres y después saco el VIA y me intento matar, ¿no? Ah. Ah. Ese güey lo bajó con la... ...competa de... ...competa. Los balos de aquí, de ahí, de ahí. Ah, pues vamos a comprar. Tengo tres suministros. Vamos a esperar a que se encuentren los cuatro. Uh, 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 uh. No, 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 no. Me he gustado. Hostia, me fui muy a lo... Muy rusher a lo güey. Bueno, pues ya tengo cuatro suministros. Vamos a buscar... ...las esferas. Ah, no, ¿verdad? Pues puedo comprar otro granizo de los perdidos. Ya vi cómo se llama. Entonces vamos a utilizarla porque no me alcanza para otra cosa. Porque les digo que me salieron suministros más... ...más elevados. O sea, de siete, de ocho, de nueve. Entonces... ...en lo que salen... ...en lo que juntos suministros... ...pues vamos a tener que comprar... ...los bajitos. Aquí uno, aquí uno. Y sí, a fuerza. Se lo estuvieron, lo estuvieron. Ah, me pegan, me pegan, me pegan. Uh, 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 uh. Sudo cerca, se lo cerca. ¡Uh! ¿Qué te pasó? ¡Oh! ¿Cuánto está pasando? ¡Uh! ¡Uh! ¡A huevo! Me abatí a dos. Pensé que perdería. 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 Sí, 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 sí. Perdería. ¡Anda! Perdería. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Oh, una banshee. Una banshee. Una banshee amiga. Vamos a buscar. Ah, se me ocurre que cuando juego Warzone casi no mato... ¿Cómo se puede decir? Los enemigos del mapa. Los de... ...los gron, los que te dan puntos, ¿no? Casi no. Casi no es de esos. Antes sí, cuando empezó Halo, sí. Ay, ay, ay. Espérenme, espérenme, espérenme. No, no, no. A la bestia. Antes sí mataba a los enemigos cuando empezó Halo y jugaba al Warzone. Sí me ponía a matar a los enemigos porque sabía que matando enemigos pues subías más rápido de suministros. Pero ahorita pues ya como que soy más de cazar esparta, ¿no? Y bueno, pues déjenme ver rápidamente otra vez en mi celular qué arma sigue, qué puedo comprar. Porque ya soy de nivel 5. Entonces déjenme checar rápidamente. Y es este. Garra de Berserker. De Berserker, perdón. Que ya estoy acostumbrado a decir Berserker como mi Gamer Tag. Pues es la garra de Berserker. Con esta nunca me ha ido muy bien. Ya la he utilizado en algún gameplay anterior. Creo que ya me han visto. De hecho el último reto que hice creo que fue con la garra de Berserker. Y no me fue muy bien. Y... Me están destruyendo. No, 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 no. No, 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 no. No salió sacos. ¡Verga! No mami. No, no, la vuelvo a comprar. Ya es el reto. Ya la compré uquesa una vez. Y ya la bestia. Ya. Fueron 5 suministros desperdiciados. Muy rápidamente. Muy a lo verse. Ya no lo voy a comprar. No, 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 no. Sigamos. ¿Qué otra cosa puedo comprar? Pues es que ya nada más soy nivel 3. Que no salió. Simplemente compré otra de estas. Únimo. Sigamos aquí con el reto. Como que contamos otra vez. Siento que no voy a lograr... Completar todo el pack de suministros que me salió. Porque creo que faltan todavía otras 5 o 4. Y son de rango alto. Como de 7, de 8, de 9. Por ahí vi una de color amarillita. Con las mascaritas. Entonces. Está complicado. Va a estar complicado. Ya me quitaron mi arma. Y no subí ni un nivel. Bueno, ni un suministro, güey. ¿Alguien compró un sobrescudo? ¿Puede de nivel 2? ¿No parece? ¿Nivel 1? No sé. Solo sé que era un sobrescudo. No me acuerdo ni del colorcito de qué era. Dale, chitos. No sé. Si no puedo lograr. Tengo que matar a Spartans. Enemigos. Para subir tantito mis suministros. Si no, va a valer chetos. Hablando de chetos. Ya se llaman los tazos de... El Dragon Ball Z, eh. Por cierto, ahí... Si son fan de... El Dragon Ball Z. Pues ahí están de altos tazos. Yo ya tengo unos 10, creo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Todo por estar hablando. Sí, tengo como unos 10 tazos. Ahí, púsenle. Ahí díganme cómo va su colección. Solo salen, según yo, solo salen en los chetos. No salen en las sabritas. Ni en los rufles. Ni nada. Pero, pues, no. No son puros chetos. No son puros chetos. Es un lugar de confort donde se siente seguro. Maldito. Vamos a cuidarlo. No, se lo roban. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Ahí está. ¿Cómo? No. ¿Qué me mataron? Ah, ¿cómo son? Sí, ¿cómo son? Y bueno, pues, nos pidieron un escorpión. El único que me acuerdo. Vamos a ver si nos alcanza. Dejen de checar en mi celular. ¿Cómo son? Sí, nos alcanza. Y era un tundra. Un escorpión tundra. Ahí está. Compramos uno, carillo. Vamos a ver qué tanto nos dura este escorpión. Sonazo. Escorpión sionazo. Escorpión sionacio. Escorpión. Ya. A la bestia. Escorpión. Vamos súper lento como tortugas. Sé que más da. Y recuerden también en lo que vamos llegando. Porque es cierto que esto va a tardar un poquito en que lleguemos con este escorpióncillo. Y recuerden que tenemos que, bueno, tienen ustedes si quieren ganarse el pack de platino. En este video se lo pueden ganar. Solamente uno. Recuerden, estoy dando un, este, tengo, bueno, tenía cuatro paquetes de platino. Ya voy a dar uno al rato. Ya se lo ganaron, de hecho. Y en este voy a dar otro. Y la forma de que se lo pueden ganar en este gameplay es que van a aparecer letras en el transcurso de toda la partida, de todo el gameplay. Y tendrán que formar una palabra. El primero que descubra cuál palabra es, lo pondrá en la caja de comentarios. Y ya que yo vea que lo puso primero, pues se gana el pack. Ya saben, agréguenme. Bueno, más bien dicho, pues ya saben, mi Gamertag es Versed Becáligo. Es igual que el canal. Ese es mi Gamertag. Exactamente el nombre del canal es mi Gamertag. No le pensé mucho. Lo más simple a veces es lo mejor. Y bueno, pues ahí está. O si no, pues junto con su comentario, pues dejen su, como se llama, su Gamertag. Gamertag los agrego y les mando el pack. Así que no lo olviden. Y ya están haciendo popó a mi escorpión. Nada más maté a uno, por lo que veo, ya. Marió chetos. Marió chetos mi escorpión, güey. No hace nada. Escorpión. Y pues ahí está, ya compramos el escudito. Por pinches aferrado. Pues ya tenemos el escudito. Aunque creo que acabo de cagarla. No sé si era sobre el escudo uno o sobre el escudo dos. Porque compré el de nivel uno. No me acuerdo si era el uno o el dos. Ya no vi la pantalla. Y ustedes me dirán si me equivoco o no. Ya me da flojera. Ya compré un escudo de Ingezu. Y pues no vamos tan... Bueno, sí, vamos un poquito mal. Sí, vamos mal. Demonios. Demonios. Vamos a checar. ¿Qué podemos comprar? Yo recuerdo que tenía que comprar este. Joyas gemelas. Pero no creo que me alcance. Y también el rifle de Halo... De As de Halo 2. También lo tengo que comprar. Yo creo que... Me voy más por el rifle de Halo 2. El de As. Porque no creo que alcanza para comprar el de joyas gemelas. El de amarillito. Entonces vamos a buscar enemigos rápidamente. Para conseguir ese suministro. Y lograr el let... El letlo. Ya hablo como chino. El letlo. Vamos a hacer el letlo para poder conseguir los loglos. No mames. No, me va a terminar. Me va a terminar. Me va a terminar. Perdón. No mames. No, ya. Va a estar haciendo demasiado ruido. debiste de haberte ido en ese instante a veces uno no sabe cuando ya hiciste demasiado y debes de retirarte todavía sigues ahí buscando enemigos para ver si te sacas una triple, una cuadruple y estás todo tocado, piensas que lo vas a lograr pero está bien, ¿no? está bien nos aventamos que no arriesgan no ganan otra vez me hicieron popó con esa arma no manches apenas vamos a juntar 5, bueno vamos apenas en nivel 5 de suministros vamos con el lentillo ese disparo ¡ay! ya salió el gron ese, no me he dado cuenta como les digo casi no no le hago caso a los enemigos artificiales, ya me mataron con la ghost, que mamadas me mataron y no me dejan ni juntar wey, al principio empecé bien no me estaban matando casi salgo, salgo, me matan dale chetos wey, dale cheto uuuh a ver a ver tengo un nivel 7 me mataron algo mal pero bien chema, eh rápidamente vamos a buscar el rifle de as de halo 2 está por aquí ahí está ya es mi uuuh a ver cuántos matamos o vamos a ver quién me lo quita solo en general está muy rápido ja a fuerza casi no le hago daño con esta cosa bueno mucho verse tonto tiene uno aquí abajo vamos a intentar darle noscoping the face uuuh no mames si le di que pedo no mames si le di y yo creo que fue in the face pero si le di el cuerpecito también en ti ah ya quedó mi rifle ay es tan triste juntar suministros y que simplemente estuvieran tan poco es muy 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 triste pero aquí está lo volví a conseguir ja oh mira un amante ya que se va a acabar esto ya no yo creo que ya no junté los demás ya no junté los demás todo gigante y baboso con risa macabra y asesina ustedes perdón verga no este wey también tenía rifle de as wey aaaah 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 bueno pues ya no no terminé este reto no sé cuántos me faltaron sinceramente déjenme checar rápidamente en mi esta captura de pantalla que también uy pues si nos faltaron tres nos faltaron las joyas gemelas el sniper normal el verde y también el sobrescudo era de nivel 2 no de nivel 1 así que pues la cagáe me faltaron tres no logré el reto bueno pero pues espero se hayan divertido y bueno pues eso fue todo espero les haya gustado se hayan divertido un poco no olviden dejar si tienen alguna idea de algún reto pues déjenmelo aquí en la caja de comentarios y no olviden participar para ganarse el pack de platino ya saben en todo este transcurso del gameplay aparecieron letras y formaron una palabra y esa palabra la deben de poner y el primero que la ponga en la caja de comentarios se ganará el pack de platino todavía me sobran dos aparte de este así que esperen otros dos videos con pack de platino y bueno pues ya me despido dejen su like compártanlo suscríbanse y bye bye chau Gracias por ver el video.